Conoce más al empresario venezolano Danilo Díaz Granados, el esposo de Michele Salas y yerno de Luis Miguel. Michele Salas recién llegó al altar con Danilo Díaz y fue su padre, el cantante Luis Miguel quien la entregó a su esposo. ¿Quién es el hombre que conquistó el corazón de Michele? Se trata del empresario venezolano Danilo Díaz Granados, con quien lleva más de 7 años de relación. Es graduado de Ciencias Económicas y Empresariales en Babson College de Massachusetts, Estados Unidos. Dirige la compañía Toys for Boys de accesorios de lujo, joyas, relojes y autos, que tiene entre sus clientes a Maluma, Lionel Messi y Saúl El Canelo Álvarez. Se conocieron en el 2016 por Amigos en Común cuando Michele Salas estudiaba moda en Nueva York. Díaz también trabaja con reconocidas marcas de moda como Dior, Louis Vuitton y Alexander McQueen. Según reportes, Díaz es 13 años mayor que Salas, de 34 años. La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas se comprometió con el empresario en mayo del 2023. Vestidos de Dolce Guevane, se juraron amor eterno en Italia el pasado fin de semana. No nos separamos desde que nos conocimos, dijo Salas en entrevista con Vogue México. La conexión con Danilo es una unión de fuerza. Compartimos valores como el respeto, la confianza y el amor consciente. Juntos, sentimos que podemos lograrlo todo.